Hoy en el IDT te traemos el resumen de la semana. 1. El IDT junto al Terminal de Transportes del Salitre realizaron el lanzamiento del punto de atención turístico en la terminal, fortaleciendo el contacto con los turistas que llegan por vía terrestre a la capital. 2. El director Andrés Santamaría junto con la Subdirección de Desarrollo y Competitividad se reunieron con ejecutivos de Turkish Airlines para fortalecer lazos y consolidar a Bogotá como destino ideal para turistas del Medio Oriente. 3. El director Andrés Santamaría visitó la Plaza de Mercado de la Concordia para potenciar este lugar lleno de historia, cultura, colores, que además reúne sabores de Bogotá y diferentes regiones del país. 4. La Subdirección de Desarrollo y Competitividad junto con el director Andrés Santamaría se reunieron en la Cámara de Comercio de Bogotá con empresarios para abordar los desafíos que tiene nuestro sector hotelero, gastronómico y su seguridad.